Bueno, lo de los arroyos del Tule, de Costa Azul y otros, en Cabo San Lucas incluso, señor presidente, se dieron concesiones que tienen tiempo y que se tendrán que revisar y cancelar. Yo quiero plantearle a don Germán, pues esta demanda ciudadana que lo revisen, porque no solo ahí, es en diferentes partes del Estado. Donde tenemos que revisar, pero son concesiones que en el pasado dejaron y ahora están, pues hay muchas compañeras y compañeros con plena razón, reclamándonos a nosotros con todo derecho, pero son viejas concesiones que están otorgadas. Aquí incluso en el arroyo del Cajoncito hay concesiones peligrosas, incluso porque una lluvia, una avenida fuerte de agua, bueno, puede ocasionar. En San Lucas han ido comiéndole al arroyo ahí y con agua creo que ahí tiene que trabajar más duro. Eso es lo que podría decir el arroyo. Y en el otro que plantea la compañera, yo lo planteé en la mesa de seguridad porque fue un asalto allá en San Lucas, que no fue más que, bueno, circunstancialmente había gente influyente económicamente. Ustedes lo saben y esos son los que plantearon, ¿no? Inmediatamente lo que no habían hecho, salieron a decir que había mucha inseguridad o una alerta, la han matizado, pero en el fondo yo con toda claridad, porque no hemos dejado de lado ninguna situación, estuvimos justo tres días después en Los Cabos, la mesa de seguridad, todos. Y la verdad es que fue, los personajes estaban ahí muy influyentes económicamente, los que ya recuperamos, pero poco a poco estamos en la investigación ya muy cercanos a que se esclarezca este hecho, que no es muy común, pero finalmente pues se canalizó por ahí. Sí, hay gente que tiene interés en plantear esto, pero no fue incluso ni los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial los que plantearon esto. Fue una cámara particularmente, yo creo que donde uno de estos influyentes que le quitaron el reloj, que cuesta más de 100 mil pesos, que tiene razón, ¿no? Reclamarlo y otro, pues gente que tiene dinero. Y ellos hicieron eso, pero de inseguridad, ustedes saben, pues no ustedes, sino la gente que no hay en Baja California Sur, ninguna impunidad ni delito que no sigamos trabajando diario para que haya paz y tranquilidad. Y en Los Cabos es el, no lo decimos nosotros, el Inegi en su última edición de Percepción Social, La Paz y Los Cabos están entre los primeros lugares de Percepción de Seguridad. De ahí que el destino siga llegando gente, incluso de importancia social y económica a nivel internacional. Que no voy a comentar eso, pero va creciendo mucho y el turismo es la mejor prueba de la tranquilidad y la paz que se vive en Baja California Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!